muy buenas amigas y amigos del canal hoy vamos a hablar de Damián Betular quien asustó a Tomás Fonsi en Masterchef Celebrity durante la última emisión del certamen culinario de Telefe Damián Betular se disfrazó de oso y asustó al concursante Tomás Fonsi hace pocas horas en Masterchef Celebrity la consigna era hacer platillos que representen una salida de camping para entrar en ambiente el pastelero y jurado del certamen Damián Betular se vistió de oso y salió al estudio mientras los participantes cocinaban pero particularmente se lanzó sobre Tomás Fonsi evidentemente desde la transmisión de ese momento en la pantalla de Telefe cientos de memes inundaron las redes sociales con Betu vestido de oso y el participante Tomás Fonsi asustado al verlo en el piso de Masterchef Celebrity 3 en la emisión al ser una noche de camping el actor Tomás Fonsi le contó a los jurados de Masterchef Donato Santis Germán Martitegui cuál era la receta que haría para el disfrute de ellos sin embargo lo que no se esperaba era que el tercer jurado Damián Betular jugara con los demás participantes y lo asustara de esa manera juntos causaron el momento más viral de la noche Si todavía no estás siguiendo Masterchef Celebrity 3 el programa más exitoso de la televisión argentina en este 2021 te cuento quién fue el primer eliminado este lunes y fue nada más ni nada menos que José Luis Gioga y vos qué pensás de este particular episodio entre Tomás Fonsi y Betular crees que el jurado de Masterchef Celebrity 3 lo tiene fichado por algo o simplemente lo eligió al azar como podría haber elegido a cualquier otro participante te leo en los comentarios y también te invito a que te suscribas le des like y activas la campanita muchísimas gracias por ver y hasta pronto chau chau